SER PODCAST Si decimos que hablamos de Torquemada, Tomás de Torquemada dirán que se tiene fama de criminal y todo. Pero hay que verlo en ese contexto de la época también. Yo ni lo defiendo ni lo ataco. Nos limitamos a contar lo que pasó. Como todos los personajes históricos tienen sus luces y sus sombras. Es verdad que el hecho de que Tomás de Torquemada fuera el primer inquisidor general de esa recién inaugurada inquisición por parte de los reyes católicos, donde había que tener mucho más mano dura, pues está claro que generó mucha controversia incluso en su época. Pero lo curioso de Tomás de Torquemada, y lo iremos comentando a lo largo del cronvisor, es que tuvo muy buena fama a lo largo del tiempo, prácticamente hasta el siglo XVIII. El siglo XVIII, y a partir del XIX, es cuando se empieza a cuestionar su figura, porque se empiezan a dar datos que no son exactamente correctos sobre las muertes que causó directa o indirectamente la inquisición. Ahí es cuando también un poco se empieza a prodigar la leyenda negra. Uno de los que prodiga la leyenda negra es Juan Antonio Llorente, que fue un eclesiástico, que además fue uno de los comisarios de la Santa Inquisición. Y cuando él se marcha a Francia, porque era un francesado, pues carga las tintas sobre esas cifras, que luego los que le tienen cierta inquina a la monarquía española, pues utilizan esas cifras para decir, es que malos son. Entonces siempre utilizan la inquisición, y en concreto a Tomás de Torquemada, para decir que España no se portó bien con los herejes, con los judaizantes, con los protestantes, incluso con las brujas. Que luego comentaremos que con las brujas, pues la verdad que fueron bastante pasotas en comparación con otras inquisiciones. Y luego también se da por hecho, claro, eso muchas veces por falta de perspectiva o por ignorancia histórica, de que la inquisición solo existía en España. Es decir, como si en los demás lugares no hubiera también tribunales religiosos que aplicaban con mucha más dureza las penas. No olvidemos que ya en Francia había una inquisición medieval, una inquisición que se creó en el siglo XIII para atacar a los albigenses, a los cátaros, y esa estaba vigente. Y en Alemania, los protestantes también. Claro, cuando surgen los calvinistas, imagínate, hicimos una vez un cronovisor con Miguel Servet, y acuérdate cómo se las gastaba, ¿no? Como al final no tuvieron ningún tipo de benevolencia hacia alguien que, bueno, sencillamente estaba dando su opinión, ni siquiera era un hereje al uso. Entonces, bueno, todo eso es lo que ha hecho que haya una pátina, ¿no?, de como de desprestigio, y a veces desde desprecio, con todo lo que tiene que ver con España en la etapa de los reyes católicos. Y claro, y es verdad que los reyes católicos hicieron cosas buenas y cosas malas. Una parte que era unificar Castilla y Aragón. Bueno, ellos entendían que para que hubiera una unificación política tenía que haber también una unificación religiosa, porque por entonces los judaizantes no estaban bien vistos porque se buscaba un chivo expiatorio. Igual que luego pasó con los moriscos y luego pasó con otro tipo de etnias y de identidades, vamos a llamarlas así, pseudo-religiosas. Bueno, pues en ese contexto está Tomás de Torquemada. ¿Qué ocurre? Que era una persona íntegra en cuanto a su deber. Pensaba que él no le podía sobornar nadie, que tenía que aplicar la ley a rajatabla, y que bueno, que en parte pues era un poco el talibán de la ortodoxia católica de aquel momento, y alguien lo tenía que hacer. Se crea ese santo oficio en Sevilla, luego ya sabes que se va también instituyendo en otros lugares, tanto de Castilla como de Aragón, y Torquemada representa un poco como la línea dura. Luego, posteriormente a él, es verdad que no fueron tan radicales a la hora de aplicar las penas, ni siquiera con las torturas. Luego también se ha creado una leyenda negra de que aquí en España, la Inquisición Española, utilizaba la tortura prácticamente como el comer, ¿no? Y luego incluso instrumentos de tortura que no eran verdad, prácticamente solo utilizaban tres o cuatro instrumentos y nunca con derramamiento de sangre, y además con todas las, vamos a llamarlas así, las precauciones médicas, precisamente para que el reo no muriera durante la tortura. Cosa que no pasaba en otros tribunales religiosos de Europa. Bueno, pues todo eso, en ese contexto histórico, es donde se mueve Tomás de Torquemada, con sus luces y sus sombras, que ahora, si te parece, analizaremos. Muy bien, Jesús, como siempre, tenemos preparado el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana? La fecha es el 1 de abril de 1492. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, escuchamos unos pasos, unas campanas. Por la arquitectura ha cambiado un poquito, pero parece que estamos en la Alhambra. Estamos en la Alhambra, efectivamente. Estamos en la Corte Real de los Reyes Católicos, que ahí es donde tenían su ubicación en este momento preciso, en el que nos hemos trasladado con el cronovisor. Y estamos en un momento, en un día muy concreto, porque es el día después del edicto de expulsión de los judíos. El edicto de expulsión, sabes que es el 31 de marzo de este año, de 1492, ya se venía fraguando y cocinando ese proyecto el 20 de marzo. Y claro, el artífice, por decirlo así, el creador intelectual, Tomás de Torremada. Porque, y aquí viene la paradoja, él tenía ojeriza a los judizantes, pero sin embargo, su familia eran de dos generaciones anteriores. De los que se habían obligado a convertir. Sí, eso sigue pasando en la actualidad. Son los peores. La gente que tiene un inicio cultural, un inicio social, familiar, en un lugar determinado, viaja a otro punto. Lo hemos visto con los grupos terroristas islámicos. La gente que se convierte, ex novo, que nunca había abrazado esa religión o nunca había abrazado ese tipo de ideas, de pronto se convierten en los más voraces y los más feroces terroristas. Más que incluso a la gente que desde el principio había nacido en ese entorno y lo tomaban como algo absolutamente normal y cotidiano. Y lo mismo pasaba con Torremada y ese origen judaizante que su familia se convierte y él se transforma como en el Adalid, el abanderado contra los judíos. Sí, para demostrar que es más cristiano que nadie. Son los cristianos nuevos, a diferencia de los cristianos viejos, que son los que nacieron en el cristianismo, no solo ellos, sino también sus padres y sus abuelos. Y los cristianos nuevos, pues bueno, tenían que demostrarlo. Y en el caso de esto, sabes que en esas familias que se habían convertido al cristianismo, pues normalmente un hijo iba para cura, iba para sacerdote. En este caso, pues vete, llegó hasta como prior y más ni menos como jefe de la Santa Inquisición. Entonces, él tenía que ser como mucho más duro. Por eso tenía fama de insobornable, tenía fama de duro y de que no pasaba ni una. Pero no pasaba ni una siquiera a los reyes católicos. Bueno, ¿por qué estamos en esta fecha? Bueno, como ves, es al día siguiente del Edicto de Expulsión. Claro, ya para entonces, como ya el rumor se había extendido, muchos judíos, y sobre todo muchos judíos potentes, con influencias, con dinero. Y uno de ellos era Isaac Abraham Abanel. Este Isaac Abraham Abanel, que había servido en distintos cargos a los reyes católicos, había ofrecido al rey Fernando, unos días antes, una importante suma de dinero para retrasar esta medida. Porque decían, claro, es que la medida les daban cuatro meses para que recogeran sus enseres. No podían llevar ni oro ni plata. En fin, una medida totalmente ingenominiosa. Bueno, pues Isaac Abraham Abanel había ofrecido ni más ni menos que 30.000 ducados a los reyes católicos, en concreto al rey Fernando, para que se retrasara. De esto se entera Tomás de Torquemada. Entonces, al día siguiente del edicto, se acerca aquí a la Alhambra de Granada, efectivamente, en el que estamos, y vamos a asistir a una escena increíble, muy importante, pero que intenta reflejar un poco el carácter autoritario y carismático que tenía Tomás de Torquemada. Porque en este momento se acerca a Irado, están los reyes, hay sentados en su trono. Por supuesto, Tomás de Torquemada tiene la venia, tiene audiencia. Tiene privanza, ¿no?, para poder estar con ellos. Tiene privanza, es un personaje vips, y allí que va, pero va airado. Lleva un crucifijo y en el momento que se acerca, claro, esto lo estamos contemplando ahí detrás de una cortina, en plan discreto, se presenta ante el rey, en concreto va directamente a esta Fernando, porque él era confesor de la reina, de Isabel la Católica, pero no se llevaba tan bien con el rey Fernando. Le arroja a los pies un crucifijo y le dice textualmente, Judas vendió a Nuestro Señor por 30 monedas de plata. Su majestad está a punto de venderlo de nuevo por 30.000. La verdad es que yo no sé si él lo pensaría en aquel momento, pero estaba escribiendo una frase para la historia, ¿no? Para la historia. Y para un cuadro también. Hay un cuadro que luego se pintó, posteriormente, donde intenta reflejar esa medida. En algunos casos en este cuadro meten a este judío, a Isaac Abraham, que no es verdad, él no estaba presente en aquel momento, pero él pensaba que con esta medida se podría, con una especie de soborno de esos 30.000 ducados, poder retrasarlo. No lo retrasaron, al final fueron expulsados. Incluso Abraham Anel también decidió salir de España y tuvo que ir con su familia a distintos lugares, a diferencia de otras familias judías que sí decidieron convertirse, pero ahí entraba también el juego de la conversión forzosa y se empieza a escribir otro de los capítulos de la historia de España, porque los que se convierten, y ya sabemos cómo se convierten a la fuerza, van a llegar a marcharse en esas circunstancias prácticamente. Sí, se convierten a la fuerza, además, luego, pues, continuando esa tradición a escondidas, de forma oscura, casi se convierte en una religión iniciática, ¿no? Bajo mesa, ¿no? Bajo cuerda, y lo convierte en algo más peligroso, ¿no? Entre comillas. Claro, pero le dan una especie de justificación a Torquemada para que la Inquisición todavía sea más virulenta contra ellos, porque como sabe que hay muchos cristianos que no son tal, que son, en fin, son estos criptojudaísmo, como le llamaban, es decir, era por una parte, eran judioconversos, se les llamaba, peyoritamente, marranos, ¿acuérdate? Sí, los marranos. Para que veas también un poco, ¿no?, a estos cristianos nuevos, y se consideraba que había un criptojudaísmo, estos judaizantes que estaban practicando en secreto la ley judía, entonces, contra ellos, es contra los que va la Inquisición en esos primeros años, en esos primeros años en los que está, sobre todo, Fray Tomás de Torquemada, que es, ya digo, el primer inquisidor. A partir de ahí se empieza a extender también a protestantes, a moriscos, a, bueno, a dígamos, a sodomitas, a brujas, etcétera. Pero los importantes contra los que va es contra estos judaizantes porque consideran que, efectivamente, están engañando un poco a la Iglesia con sus prácticas criptojudías. Y ese fue el principal objetivo, aunque no fue el único. Como hacemos en esta temporada, siempre introducimos en esta máquina del tiempo, en este cronovisor, Jesús Callejo, director del cronovisor. Me encantó aquello. Muchas gracias. El director del cronovisor, claro que sí. A un invitado especial que nos ilumina, alumbra, sobre el tema que estamos tratando. En este caso, la figura de Tomás de Torquemada. Se trata, en este caso, de Iván Vélez, que ya estuvo con nosotros hace unas temporadas aquí en Ser Historia. Él ha publicado un montón de trabajos, precisamente, sobre la historia de nuestro país. Ha publicado la conquista de México. Y también tiene una monografía titulada Torquemada, el gran inquisidor. Iván Vélez, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Bien hallado. Encantado de estar con vosotros. Iván, la primera pregunta. Lo comentábamos antes con Jesús, en este viaje que hemos hecho a 1492, para conocer de cerca a la figura de Torquemada. Bueno, quizás, lo que más influyó en su vida y en esa persecución a todo aquello que se saliera de la norma cristiana era su propio origen, es decir, ese origen judaizante, con lo que él quería proyectar también la idea de ser un nuevo cristiano, un cristiano mucho más perfecto que el resto de compañeros que tenía a su alrededor. Bueno, esa es una hipótesis que se maneja, o una artesis, por lo mejor decir. Yo discrepo un poco. Me parece que Freddy Tomás de Torquemada es más deudor de la orden dominica a la que pertenece que de su pasado. Me parece que Torquemada es un producto dominico 100%, más allá de que sí, que pudiera tener en su árbol genealógico esas particularidades. Pero me parece que él responde al canon dominico, que es, como es bien sabido, la orden encargada de depurar, de inquirir sobre la sinceridad, de ahí viene la inquisición, de inquirir sobre la sinceridad de los cristianos, sobre todo en una España, pues como es sabido, en la cual la presencia judía es muy arraigada y en la cual se han producido ya en el siglo XIV a finales graves disturbios y con un colectivo que además pesa sobre mucho tipo de sospechas, no solo en España, sino en otros reinos de la época. Yo creo que Torquemada es más bien producto del canon dominico, más que eso, refutador de un pasado del cual tuviera que ocultar alguna huella. Los dominicos siempre estuvieron a la cabeza, ¿no?, de la inquisición. ¿Tú crees que, viéndolo con el paso de los siglos, más allá de ese contexto histórico, lo decíamos también al principio, Jesús y yo, que hay que calificar a las personas, tenemos que contar lo que pasó, no valorar lo que hicieron? Eso no somos nosotros los historiadores quienes lo hagan. El presentismo, ¿no?, y esa leyenda negra ha hecho mucho daño a la figura de Torquemada. Sí, sí, de hecho... A ver, no voy a decir que fuera un santo tampoco, pero no hay que sacarlo del contexto de la época, claro. Claro, claro, eso es clave. Y de hecho nadie va a defender que fuera un santo, ¿no? Y de hecho no lo sé, desde la propia perspectiva de la iglesia. Bueno, vamos a ver, yo en el libro, que he de decir que es un encargo de la saga de los libros, yo no tenía este propósito. Lo que pasa es que luego resultó ser un tema verdaderamente apasionante. Sobre todo la cuestión judía es verdaderamente compleja y llena de matices. Vamos a ver, Torquemada como figura histórica sufre, como tantos otros españoles, una crisis en el XIX, en esa pugna entre liberales y conservadores, por utilizar esta clasificación, que tampoco es muy fina, ¿eh? Y es donde empieza su crisis. Pero hasta el momento, hasta esa fecha más o menos, Torquemada gozaba de prestigio, precisamente porque es un depurador del cristianismo hispano. Entonces, bueno, pues lo que ocurre es que, ya digo, en ese momento tan trascendental, pues es donde, precisamente desde filas también, en la medida anticlericales, pues se le reviste de unas veladuras muy oscuras. Con esto, insisto, no estoy queriendo decir que fuera un chollo, ser acusado por la Inquisición en absoluto, ¿no? Y que no hubiera un componente de intolerancia, pero como lo había, efectivamente, contextualizando, en cualquier otro ambiente similar del momento, en la Europa de esos siglos. Es decir, la idea de tolerancia religiosa no gozaba del prestigio, bueno, no era tan operatoria como es hoy. Desde luego, Jesús, te quería preguntar algo. Sí, mira, Iván, sabes que a Tomás de Torquemada, al final, le sucede Diego de Deza, ¿no? Sí. El arzobispo de Sevilla, a él le sucede el cardenal Cisneros, bueno, también está Fernando Valdés, distintos inquisidores que algunos han pasado a la historia por sus actuaciones. Pero a nivel comparativo, comparándolo con Tomás de Torquemada, estos inquisidores que le sucedieron fueron más tolerantes, hicieron cambios en la Inquisición, esa primera que se crea. ¿Cómo ves esa perspectiva, esa evolución? Muy interesante la pregunta, porque, de hecho, hay que decir que de Torquemada, de la biografía de Torquemada, se conocen pocos datos, con lo cual hay que acudir más a la obra, por eso huyo yo de los perfiles psicológicos, porque tampoco hay datos para crearlo. Claro, de hecho, yo sigo en la estela de Torquemada y me detengo en Valdés. ¿Por qué? Porque ahí ya se produce una modificación del reglamento y de los procedimientos inquisitoriales que da como fruto otra inquisición, entre comillas, otra inquisición más vinculada, ya lo habéis citado, al tema del protestantismo. Torquemada está, digamos, obvio, que además es el móvil de la puesta en marcha de la Inquisición. Bueno, el propio Torquemada, hay que decir que en sus reglamentos introduce varias modificaciones. Y además, y esto es esencial, es que Torquemada lo que hace es venir a corregir la arbitrariedad de Morillo y San Martín, que son los primeros inquisidores. Y, de hecho, el primer foco, digamos, donde actúa la Inquisición es Sevilla. Y es lo que viene, pues es eso, a sistematizar e intentar introducir orden en el santo oficio. ¿Qué ocurre? Pues que todo esto se mezcla, por la coyuntura histórica, con la expulsión de los judíos, lo cual reviste de un mayor carga negativa a Torquemada. Hay que decir, como todo el mundo sabe, que expulsiones de los judíos hubo antes, hubo durante y hubo después. E incluso en la Hispania visigótica hubo, bueno, los judíos estuvieron sujetos a grandes... Restricciones. Restricciones. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Claro que sí. La figura de Torquemada lo recomendamos desde aquí, ¿no? Ese libro Torquemada, El gran inquisidor, publicado por La Esfera, cuyo autor, Iván Vélez, nos ha atendido aquí en este cronovisor de Ser Historia, en los últimos minutos. Iván, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues un placer y a vuestra disposición, como siempre. Un abrazo. Un abrazo, Iván. Jesús, es apasionante, ¿no?, redescubrir un poco la figura de grandes personajes del pasado, ¿no? El otro día, hace unas semanas, hablando precisamente en otro programa sobre la festividad de la hispanidad del 12 de octubre, ¿no? Que sí, cómo tendríamos que recordar una fecha que implicó, ¿no?, la muerte de mucha gente en América, ¿no? Y es que me parece tan absurdo ir por ese camino, ¿no? Es como si yo daba el ejemplo que se ha utilizado muchísimas veces, ¿no? Que si ahora el alcalde de Soria le da por preguntar al primer ministro de Italia, de Roma, que pida perdón, ¿no?, por la invasión de Roma y la aniquilación absoluta de Endumancia, ¿no?, en aquella época. Son cosas absurdas que hay que ver con el paso del tiempo y la figura de Torquemada, pues también, ¿no? Y no vamos a, insisto, no vamos a decir que fuera un santo, ¿no?, pero hay que verlo en ese contexto de la época en donde no solamente había la Iglesia entendía que había elementos en contra, como eran los judíos, eran los musulmanes, pero también un montón de herejías que habían crecido, ¿no?, precisamente al albor de los errores que había cometido la Iglesia, ¿no?, en muchas ocasiones y también, pues, elementos más supersticiosos, ¿no?, como la brujería, la magia, todo este tipo de personajes cayeron también en las garras de la Inquisición. Sí, sin ninguna duda, pero ya digo, cayeron las garras de la Inquisición española igual que cayeron las garras de muchos tribunales religiosos que había en Europa, donde lo que se buscaba, precisamente, era eso, era ser ortodoxos, convertir un poco a aquellos disidentes en lo que ellos consideraban que era la fe verdadera, en fin, el fanatismo, que siempre ha estado ahí, ¿no? Y, además, pues eso, utilizando remedios jurídicos, por decirlo así, porque antes de cayer de la Inquisición, ya digo, y eso tampoco es valorar la Inquisición, pero antes de la Inquisición todavía era mucho peor aquel que la acusaban de cualquier delito, de cualquier herejía, ¿no?, porque no tenía unos trámites legales, unas defensas jurídicas que sí se tienen con la Inquisición. Luego ya sabemos cómo se las gastaban y cómo se torturaba y cómo se conseguían las confesiones, pero que incluso antes de la Inquisición no pensemos que eso era un jardín idílico, ¿no?, donde la gente no se acusaban unos a otros y donde no había torturas y donde no había ejecuciones y había chamusquinas en la huera. También las había, lo verdad que, bueno, la Inquisición se genera por ese afán de aglutinar, ¿no?, una idea religiosa. Pero, claro, ahí entran un poco las cifras y las cifras es muy importante porque se valoran. Ya te digo que hasta finales del siglo XVIII la valoración que tenía Torquemada era bastante positiva. De hecho, incluso el padre Juan de Mariana, que era jesuita, en fin, los jesuitas y los dominicos nunca se llevaban muy bien, que digamos, en la historia general de España, que escribe en el XVI, considera a Tomás de Torquemada una persona prudente, una persona adopta, que tenía mucha cabida con los reyes por ser su confesor y prior del monasterio de su orden en Segovia. Así lo dice Juan de Mariana. Se deforma toda su imagen a finales del XVIII por las cifras que se están dando, sobre todo por esta obra de Juan Antonio Llorente, esta historia crítica de la Inquisición que publica en 1817. Y él habla, Llorente, de que en el periodo de la Inquisición, hasta donde él tiene constancia, mueren 32.000 personas ejecutadas. Bueno, esa cifra se ha revisado. Se ha revisado, por supuesto, a la baja. Y eso ya nos da también un contexto de cómo hay que valorar objetivamente este periodo. Henry Kamen habla de 2.000 víctimas hasta el año 1530. El catedrático de historia... No encaja más. El otro día, por ejemplo, en el Hoy por Hoy Madrid, que estuvimos hablando de cómo era Madrid en el siglo XV, Madrid no era capital, ¿no? Lo fue en 1561, pero en Madrid solamente había 10.000 personas, 12.000 habitantes. O sea, es que no es que hubiera 30.000, no sé... No, absurdo. ...en todo el reino, ¿no? O sea, me parece un poco absurdo y exagerado. Jaime Contreras, que para mí es uno de los finestradores, igual que Gustav Genissen, que más ha investigado estas cifras de la Inquisición, sobre todo de aquellos que murieron, de una forma o de otra, él habla de 1.346 ejecuciones hasta el año 1700. Y Stanley Payne, en la España imperial, este hispanista, habla de 3.000 ejecuciones en tres siglos. Es decir, que equivale más o menos a unas 10 ejecuciones al año. Que no vamos a justificar 10 ejecuciones al año, pero que no son estas cifras. Fíjate, solo en la matanza de San Bartolomé se asesinaron a hugonotes, que eran, en fin... En París. ...ceses calvinetas en París. El 23 de agosto de 1572 se asesinaron entre esa noche y los días siguientes a 12.000 personas. Si sumas solo, la noche de San Bartolomé son más víctimas que toda la historia de la Inquisición española. Entonces, ¿por qué viene esa historia, esa leyenda negra? Pues evidentemente porque interesaba. Interesaba a los enemigos tradicionales de España, como eran los Países Bajos, como era Inglaterra, como era Francia, y luego los afrancesados que se marchan de España donde lo que intentan es hacer el mayor daño posible porque, claro, estamos hablando de que la monarquía tampoco era un ejemplo a seguir y sobre todo el felón, el rey Fernando VII, que se empeñó en restaurar la Inquisición a pesar de que la Inquisición ya en su época estaba obsoleta, no tenía ningún sentido. Bueno, pues esto es lo que hace que se vaya continuando una leyenda negra con unas torturas que eran absurdas como la famosa dama de Hierro, la dama de Durenberg, que nunca estuvo en España, nunca se utilizó, aquí se utilizaba pues eso, lo que era el potro, lo que era la toca, que era esa especie de ahogamiento cuando le metían un trapo en la boca, ese tipo de cosas, pero ves, nunca había derramamiento de sangre y se intentaba que nunca hubiera ninguna mutilación de ningún miembro corporal y por supuesto que no muriera el reo. Pero es cierto... En las noches de los enjuiciamientos acababan pues en una exposición pública, quizás unos azotes, ponerle el pelele, ¿no? El capilote, el sanbenito, cuando se dice este tonto del capirote y este tipo de cosas, la expresión viene precisamente de esas personas que habían sido señaladas por haber cometido algún tipo de herejía o de algo que contravenía, ¿no? Les montaba en un burrito, se les daba una vuelta con el sanbenito puesto y el capirote por la ciudad, el pueblo, para que fuera señalado, ¿no? Para escarnio público, pero poco más, ¿no? Entre comillas, lo que decías antes, que 3.000 muertos, aunque fueran 5.000, son muertos, ¿no? Pero desde luego nada que ver con otros lugares, ¿no? Que han sido muchísimo más intensas. Sí, bueno, en Alemania es verdad que todos los países que eran protestantes y sobre todo calvinistas aplicaban mucho más dura la pena porque aplicaban también a rajatabla los preceptos bíblicos. Entonces, en Alemania... Recordemos que Yahvé, por ejemplo, en el Antiguo Testamento es un dios absolutamente violento y muy castigador, ¿no? Y muy vengativo. Muy vengativo. Pero en Alemania solo con las brujas hubo 25.000 ejecuciones y en España no llegaron a 100 durante todo ese periodo. O sea, para que veas un poco las cifras comparativas, en los países católicos en general, que era Portugal, que era Italia, que era España, las cifras de brujas eran muy bajas. Es verdad, ya digo que tomaron más en consideración a los judaizantes, a los moriscos y sobre todo ya a los protestantes cuando ya se produce toda la reforma protestante. Pero, bueno, pues está claro, eso no justifica para nada los excesos, las burradas que llegaron a hacer. Pero bueno, para que veas un poco también cómo puede ser la maldición de Tomás de Torquemada, porque dices, bueno, y al final, ¿qué pasó con él? ¿Murió plácidamente? Bueno, pues sí, se puede decir que murió plácidamente en el convento de Santo Tomás en Ávila, que él mismo había fundado, pero, pero, aquí está lo curioso, Nacho, no se sabe dónde están sus restos. Su tumba desapareció, fue saqueada, en fin, posteriormente, al final, también con la invasión francesa, parece que hicieron de las suyas, ¿no? Con sus restos, a día de hoy, y esto no deja de ser paradójico, Porque era una persona con una gran relevancia social, política, religiosa, en aquella época, incluso posteriormente, porque mucha gente seguía sus principios, los artículos que él dictó para, en fin, para una buena, una buena hegemonía religiosa, porque son tumbas desaparecidas, sus restos o sus huesos estarán por ahí diseminados, y, bueno, no deja de ser un guiño del destino, ¿no? De cómo este hombre, que lo fue todo en su momento, pues ahora ni siquiera puede ir alguien a poner un ramo de flores o insultarle, es decir, porque no existe su tumba, se supone que está en Ávila, evidentemente, posiblemente esté en alguna cripta, por ahí perdida, del convento de Santo Tomás, o los afueras, o los arrabales, o, sencillamente, pues ha sido un quemado los huesos, como él dijo con algunas de las víctimas de la Inquisición. Pero, bueno, lo cuento un poco como dato curioso y como una paradoja del destino. Desde luego es el colofón de Tomás de Torquemada que queda un poco, bueno, pues en esa huella final, ¿no?, de su historia que nos hace pensar un poco el legado, aunque quizás, tomando un poco la tradición del antiguo Egipto, siempre tenemos que hablar de Egipto, lo más importante era el nombre, ¿no?, el nombre, que quedara el nombre, cuantas veces, más veces se pronunciara el nombre, pues se cobraba vida a la persona, ¿no? En este caso, hemos estado hablando de Torquemada y su recuerdo, su figura, en definitiva, es lo que cobra vida. Tú has dicho, que queda el nombre, es que ha pasado de apellido a convertirse en adjetivo, ahora cuando eres un Torquemada. Totalmente. Yo no sé si él le hubiera gustado pasar la posteridad por eso, pero bueno, sus 15 años de inquisidor general y los 76 años de vida, pues al final ha dejado este legado. Jesús Callejo, fantástico, director del Cronovisor y director también de la Escóbola de la Brújula, que el otro día te lo comentaba, me pareció muy interesante el programa que estuve escuchando hace unas semanas sobre la ufología. Algún día tendremos que hacer, tomé algunas notas de las cosas que decía Juanjo Benítez en la entrevista que le hicisteis para hacer algún Cronovisor sobre este tipo de temas que a mí me parecen fascinantes, tienen un montón de enigmas históricos y también lo he dicho siempre desde el punto de vista antropológico, cómo se proyecta el presente en el pasado para intentar explicar enigmas del pasado con soluciones que tenemos del presente, buscar paralelos físicos, tipológicos en objetos y cosas. Es muy llamativo. ¿Con qué nos vais a sorprender este fin de semana en la Escóbola? Con un tema totalmente diferente. Nos gusta sorprender y sorprendernos a nosotros mismos. Vamos a hablar de exiliados. Vamos a hablar tras la guerra civil a muchos niños que se fueron por ejemplo a México son los famosos niños de Morelia que fueron silenciados luego y hablaremos con Lola Moreno una especialista en esta materia y también de los niños que fueron exiliados pero en este caso a Rusia y hablaremos con un corresponsal de Rusia que es hijo de padres exiliados para que nos cuente un poco esa problemática de intelectuales que también fueron exiliados y no les quedó más remedio que marcharse para desarrollar su actividad artística o literaria en fin un mundo complejo donde yo creo que lo vamos a analizar bueno ya lo veréis y lo escucharéis analizado con todo el respeto con todo el mimo y todo el cariño porque desde luego estamos hablando de uno de los periodos más controvertidos de la historia de España desde luego la escóbola de la brújula Empodium Podcast no os lo perdáis con Jesús Callejo y un montón de amigos la figura de Torquemada lo decía ahora ha marcado un poco la historia del siglo XV sus últimos coletazos principios del XVI pero ha llegado coleando hasta nuestros días y no solamente es un adjetivo lo de eres un Torquemada eso me ha gustado mucho sino también el reflejo de una etapa histórica muy importante de la historia de España como siempre Jesús Callejo crononauta director del Cronovisor muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia gracias a ti Nacho un fuerte abrazo suscríbete a Ser Historia todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1 y media de la madrugada Cadena Ser La Radio La Radio